Cuando toca la pelota tiene que ser movimentado para el lado, para frente, para frente, tiene que ser movimentado. El movimiento tiene que ser rápido. Tres metros. Rápido, rápido. Rápido sale una otra opción. Tocó la pelota, salió y abrió. Tres contra dos. Si el otro equipo pega la pelota, vas a hacer tres contra dos. Y van a venir con tres. ¿Listo? Dos. Dos toques. Solo en el peso. Para finalizar, en el gol, puede ser dos también. Dos toques, overall. Tres contra tres. Tres contra tres. Tres contra tres. ¿Listo? Tres contra tres. Tres contra tres.